Música Viviré sin ti, aunque me reviente de las ganas vida mía Aunque me carcoma la ansiedad de verte la necesidad y de escucharte la agonía Aprenderé a no tener que depender de compañía A masticar bien mis fracasos en la vida A no esperar que vengas y me des tu mano Porque temprano pegaste el cobre y me dejaste ver quien eras Siempre pensé que tu actitud era sincera Pero hoy me dejas con el alma hecha a pedazos Y te vas por la puerta de atrás No te importó jamás todo lo que planeamos Pero hay un detalle que se te olvidó Si mi corazón puede ser noble También puede ser de palo Pero hay un detalle que se te olvidó Si mi corazón puede ser noble También puede ser de palo Dolor Ya me estás volviendo a dar mamacita Pero bueno Música Viviré sin ti Yo eso te lo apuesto aunque me dé con las paredes Porque aquella tarde en que te vi Pasar con otro por ahí Quise hasta odiar a las mujeres Aprenderé A no tener que depender de tus placeres A masticar bien mis fracasos de quereres A no esperar que vengas y me des tu mano Porque temprano Te laste el cobre y te dejaste ver quien eras Siempre pensé que tu actitud era sincera Pero hoy me dejas con el alma hecha a pedazos Y te vas por la puerta de atrás No te importó jamás todo lo que planeamos Pero hay un detalle que se te olvidó Si mi corazón puede ser noble También puede ser de palo Pero hay un detalle que se te olvidó Si mi corazón puede ser noble También puede ser de palo Música 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 Música